Ay, hay una persona aquí que dice que está dispuesta a perdonar a Fernanda. ¿Qué está haciendo Fernanda? Por Dios. Que va a continuar su relación siempre y cuando Fernanda deje esa vida. Ay, Dios mío. Ulises, el novio de Fernanda. Me duele enterarme del oficio de mi novia por la envidiosa de su hermana. Me entristece que no me haya tenido la confianza de decirme lo que hacía para ganar dinero. Si mi novia no está dispuesta a dejar de venderse, que se olvide de mí para siempre. Bueno, esto lo vamos a arreglar bien rápido. ¿Cuántos meses de noviazgo? Seis. Ok. Y ella lleva un año dedicándose a esto. ¿Estás dispuesta a dejar, cómo le podríamos decir, tu oficio, es un oficio, es un trabajo, es un modo de vida, tu ingreso a cambio de continuar una relación con Ulises? ¿Te lo está condicionando? Yo quiero aclarar que yo no voy a quitar mi punto de vista porque yo no estoy siendo vulgar ni me estoy prostituyendo por ninguna de estas cuestiones. No voy a cambiar mi punto de vista, mi punto de vista en el sentido de que yo sé que no está mal. Yo creo que cualquiera que dijera, bueno, puedo trabajar menos horas y ganar más dinero, yo creo que cualquiera lo haría. Ok. Lo único que sí es que prefiero mucho la estabilidad de mi abuelo antes que el dinero. Ya nos haremos pelotas, no sé, venderemos lo que sea. Yo prefiero, la verdad, la estabilidad de mi abuelo y... O sea, ¿lo harías por tu abuelo o no lo harías por Ulises? También, porque le tengo un cariño y yo también me equivoqué al no contarle la situación, pero precisamente porque yo no sabía cómo la iba a tomar. O sea, ¿cederías a la presión? No cedería, sino que le aclararía bien el punto. O sea, a mí me gustaría mucho que él y yo platicáramos sobre el tema, yo le explicara por qué él ahorita tiene la idea, la misma que mi abuelo, que soy una vulgar, que soy una zorra. Te está condicionando, de hecho, ¿no? Sí, claro que sí. O sea, tú dices, si quiere que sigamos... Si quiere continuar conmigo, pues que deje su oficio. Porque la verdad, no nada más me lastima a mí, lastimó a toda su familia, más que nada a su abuelo, véalo cómo está. El chantaje por delante. ¿Tú? ¿Me estás chantajeando tú? No, es que de verdad. Porque es un dinero que no me va a dar. Nadie te lo va a dar. O sea, ¿por qué no le digas la verdad? Más que yo soy la única que no me va a dar. Otra vez te pregunto, ¿entonces estarías dispuesta a dejar tu modus vivendis, por así decirlo, por alguien a quien conoces hace seis meses? La verdad, sí me mueve mucho el amor, porque hemos vivido cosas muy bonitas. Pero también de un lado no quiero, tendría que pensarlo, porque de un lado estoy ganando un dinero y yo controlo las horas, pero pues de otro, estoy entre la espada y la pared, porque me quedo sin mi abuelo, me quedo sin mi pareja. O sea, si en algún momento, y véalo así, y véalo así, señor, piénselo y razonelo. Si su nieta tiene bonitos pies y va a un casting de un comercial para sandalias y se queda en el casting, o sea, esos pies van a estar en todos lados donde esté el catálogo, ¿correcto? Entonces, ¿usted le ve algo malo con que alguien ojee ese catálogo y vea que hay unos pies con unas sandalias y unos pies lindos? ¿Usted ve algo morboso ahí? Ahí es diferente. No, señor, es prácticamente lo mismo. Y yo creo que tenemos que respetar. Pero los audios. ¿Ya está dispuesta a dejar los audios? ¿Está dispuesta a dejar los audios? Porque yo los quiero, son mi familia. A mí lo que sea es muy agradable. ¿Estaría dispuesto a darle chance solamente los pies sin los audios? Sí. Pues entonces, a ver, quiero ver un pacto entre los dos. ¿Habla con tu abuelo? Dale un abrazo a tu abuelo. ¿Que regrese? Fernanda. ¿Me perdonas? De verdad, mi intención es... Perdónense a los dos. Perdónense los dos. Yo lo hacía porque tengo un sueño. Quiero hacer una profesión, quiero ser alguien en la vida. No, no lo hagas. Es mejor por un bien para ti, para tu hermana también. Grábeselo aquí, por favor. No está haciendo nada mal. ¿Ok? Y a Mayrani, deja de estar buscando dañar a tu hermana. Que tu hermana, con ese ingreso que da a su casa, a las manos de tu mamá, también sale para que tú te beneficies. Yo creo que me estoy sacrificando porque no quiero que trabaje. Y bueno, pues no va a dejar de hacer lo que hace. Yo no sé si estás dispuesto a perderla o a reconsiderar y comprender que pues cada quien se puede dedicar a lo que quiera. Pues puedo reconsiderarlo y también me gustaría apoyarla en todo lo que necesite. Ojalá. Y de verdad que estoy dispuesto a hacerlo y encenderla. Ojalá. Y todo, ¿sabes por qué? Porque el amor no condiciona. No. Grábatelo bien. Gracias por haber venido, señores. Gracias, Irene. Gracias, Mario. Gracias. 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 Gracias.